300 días de sol al año, en Murcia, próximo destino de Imanol y Juan. El mar en Murcia se esconde. Las gaviotas sobrevuelan su costa tranquila sin acercarse a la huerta. La lluvia es aquí un tesoro. Y los ríos que humedecen su tierra pasean orgullosos, sabiéndose imprescindibles para dar a sus gentes un tesoro humilde, sus frutos. La huerta tradicional, el cultivo del arroz, las microverduras y los germinados, son tan solo un comienzo. Y los frutos de un mar templado y benéfico. Todo germina en esta huerta de campo y mar. Un país para comérselo. Viernes a las 22.30.